Mantequilla hoy estoy haciendo voy a hacerles una pasta con brócoli ya tengo aquí los ingredientes acabo de poner un poco de mantequilla y ahorita voy a agregarle la cebolla la cebolla tiene que, ah y un ajo el ajo es bien importante también no se lo pongo entero pero ustedes pueden cortárselo en pedacitos ok, aquí vamos a poner ya la cebolla que ya la puse tres cuartos de la mantequilla recuerden que yo uso nada mas mantequilla voy a hacer la pasta muchos dicen pasta alfredo esta no es pasta alfredo en realidad es nomas una pasta como yo la hago con queso filadelfia y verduras esta la voy a hacer con ah la cebolla es una cebolla mediana picada en cuadritos lleva un ajo que ya se lo puse aquí a la horita el ajo yo se lo pongo entero pero ustedes pueden cortarlo en pedacitos y le voy a agregar y le voy a agregar ahorita aquí chile morrón miren la mitad de un chile morrón verde y también del rojo la mitad y la mitad vamos a agregárselo e irse lo poniendo aquí ok listo ok me gusta dorar toda la verdura para que así vaya agarrando el sabor tarda un poco pero no suficiente que digas tu ay dura un montón no 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 se puede hacer cuestion de que veinticinco o treinta menos cuando mucho yo ahorita le di todo lo que da la estufa mientras tanto voy a ir cortando el brócoli cuando hacemos la pasta yo tengo aquí la pasta estoy haciendo el fetushini miren número 6 ok ya esta cocido no lo tengo remojando recuerden siempre debemos de guardar una tacita de de líquido que se esta haciendo ahorita voy a seguir vamos a picar ahorita el brócoli ok que también lo vamos a agregar aquí para que dore un poquito pero también tenemos que ponerle el queso crema que ya lo tengo acá listo vayanlo preparando también ustedes al ambiente se va a cortar el pedacito y se le va a ir agregando y también tengo un poco de crema de esta crema por si acaso necesita pero lo tengo nomas aquí por si acaso se necesita ok recuerden aquí le voy a poner un poco de pimienta la pimienta ok recuerden que la pimienta es a su gusto de ustedes ok para que ahorita con la mantequillita y un poquito de aceite de oliva recuerden que cuando ponen la mantequilla deben de ponerle un chorrito pequeño de de este de mantequilla con aceite le voy a poner también aquí le voy a poner a él me gusta un poco con chilito de este aquí mismo se lo voy a poner ahorita muy poquito un poquito nada más para que agarre el cuando tuesta la semillita agarra muy buen sabor muy poquito es como una tercera cuarta de una cucharadita y también le voy a poner un poco de pimentón dulce ok recuerden que les dije el otro día que yo uso mucho el el de este pimentón dulce ahumado ok también vamos con una tercera tercera parte de una cucharadita no cucharada grande no es chiquita ok le vamos a dar vuelta a mi me gusta darle un poco de contraste a los sabores le puse ahorita voy a ponérselo de una vez un jitomatito de guajito chico no es muy grande es chico nada más para sentir un poco el sabor agridulce agridulce porque recuerden que los chiles son dulces la cebolla también cuando como ya ahorita que ya está esta cebolla miren transparente bien bonita que se ve también es dulce ok ahora voy a seguir cortando aquí el brócoli para ponérselo vamos a esperar unos 2 minutitos o 3 cuando mucho que siga dorando todo esto bien para poder seguir agregando las demás cosas bueno aquí vamos a seguir ahora voy a ponerle el brócoli ok picadito y aquí está fíjense no le he puesto todavía la sal únicamente le estoy poniendo nada más el puro brócoli y las verduras la pimienta pero nada más vamos a dejarlo un momentito para seguir agregando lo demás ok ok ahora sí le voy a empezar a poner el queso crema miren esta ya cortadito lo corte en cubos grandecitos para que se disuelva más rápido todo el paquetito y aquí donde le voy a adherir un poco de agua de la misma pasta para que hierva un poco y se vaya hirviendo se disuelva muy bien este queso ok y vamos a esperar aquí unos minutitos mientras que esto está voy a ir yo a a ir poniendo la pasta preparándola ok entonces necesito un poquito más de agua y aquí donde vamos a ver si necesitamos la la este la crema o no vamos a esperar que esto se disuelva a ver que siga disuelviendo que siga disuelviendo vamos a abrirla de nuevo cuando tú vas a hacer una pasta eso sí es bien importante buscar una marca que realmente salga buena que tú la hayas hecho bien yo uso esta marca y me sale muy buena la varilla sale muy buena hay otras marcas también pero ahorita tengo esta pero ya la he usado y se bien que si sale muy sabrosa estos son ingredientes que tú tienes en tu casa si tú tuvieras coliflor le puedes poner también coliflor tiene chile amarillo de los estos puedes poner los tres chiles el verde el rojo lo que tú quieras ahí recuerda que cuando está uno en casa se usa mucho lo que uno requiere no es que a fuerza tiene que hacer esto no uno se va adaptando a todo voy a ir coleando mientras la pasta para ponérsela hay que dejarla no más que se disuelva bien y aquí está lista la pasta ok vamos a ver miren ya está disolviéndose muy bien ya está hirviendo esto muy bien mmm que ricas aromas están muy sabrosas huele rico ok aquí ya estoy viendo que si va a necesitar un poco de crema si tú quieres ponerle de otro tipo de crema puedes ponérselo ok como la mitad de una taza nada más lo que le puse y aquí va miren que rico se ve ya esto le voy a poner un poquito más de agua recuerden que había puesto una tacita de agua se la voy a adherir de una vez toda porque una vez que hierve se va a volver a a espesar y no la quiero tan espesa porque quiero que alcance todo el la pasta esta alcance todos los sabores ok aquí voy a poner unas hojitas de albacar tengo albacar de mi casa que está fresca pero si tuvieras albacar seca te recomiendo que le pongas un poco miren yo tengo aquí las hojitas si lo que voy a hacer es cortárselas con mi propia mano ok que las quiero en trozos grandecitos no las quiero tan chiquitas ok aquí vamos que sigan agarrando los saborcitos sabrosos ya casi esta hirviendo muy sabroso ahorita voy a probar el sabor a ver si no esta muy salado o si no esta muy que tenga el sabor medio dulzor ok y aquí tengo un poquito de de vino dulce por si acaso no esta muy bien si le voy a poner un poquito de sal esta bien un poquito de sabor dulce miren pueden usar este también de sabor de uva este no tiene alcohol nada mas quiere un poco de sabor dulce nada mas miren un chorrito uno por aqui y uno por aqui y eso va a ser todo ahora si vamos a disolverlo bien ok como se dan cuenta ya el queso ya esta completamente disuelto solo queda uno que otro pedacito que se quedo por ahi pero ya la mayor parte ya esta disuelta ok ahora ya nos falta ahorita mezclar esto y vamos a ponerlo en una fuente ya estoy hirviendo nuevamente ok aqui voy a dejar caer todo el retuchine no lo cosí así completamente lo dejo un poquito medio durito porque ahorita quiero que aqui agarre un poquito de sabor todo cuanto use yo use toda la libra es una libra realmente y ahorita vamos a revolverla vamos a revolver muy bien esta y vamos a dejarlos unos 3 o 4 minutos a que acabe de espesar un poco mas ok voy a dejarle como unos 3 minutos que siga quiero ver si empieza a hervir luego luego siempre baja la cocion con cualquier cosa que tu le pongas pero quiero ver si sigue hirviendo para poder poner la otra cosa voy a ponerle un poco de queso del que tu usas si tu usas el parmesano rallado tambien ese es muy bueno o del que tu uses realmente nada mas no el de como el chihuahua y ese si ese si no ok voy a ponerle ahorita un poquito de queso no mucho nada mas un poco para que tambien espese un poco la otra parte la vamos a guardar para la decoracion ok vamos a ver mira ya le puse un poco vamos a revolverlo para que absorba tambien eso y si despese ok unos minutitos mas y esto ya esta listo ok vamos ahorita a emplatar y a decorar si ok aqui le voy a poner también le puse un poco de cebollita de verdeo pero ya ahorita que ya casi esta es cuando se lo pongo como ya tenia la cebolla pero me gusta un poco mas de verde muchas de estas cosas recuerden que es a su gusto de ustedes porque ustedes son los que se lo van a comer si y en realidad no tiene nada complicado se cocina con lo que uno tiene realmente en su casa y vamos a esperar dos minutos mas y emplatamos y asi les va a quedar porque no falta que reseque un poco pero asi es como les va a venir quedando esta es una pasta como les digo es el fettuccine yo le pondria de nombre pues que le podríamos de poner porque no es alfredo es nada mas con queso y con verduras podria ser a la primavera si podria ser ok bueno esta es mi forma mia de hacer un fettuccine pero vamos a esperar voy a poner ahorita a emplatar ok vamos a esperar dos minutos mas apagamos y emplatamos y asi es como deberia de quedar miren ya lo vacie en un bowl grande ahorita le voy a poner un poco de queso para decoracion recuerden que siempre es bien importante a dejar siempre una bandejita con un poco de queso para que cada persona se sirva si quieren mas ok le puse unas hojitas de albacar ok miren y asi les va a quedar todo es a su gusto de ustedes no se les olvide siempre ustedes conocen mejor a su familia y como va y le voy a poner un poquito tambien de cebollita de verdeo muy poca muy poca realmente porque ya lleva bastante nada mas para decoracion ok y aqui ustedes pueden ver como quedo la pasta este es un fettuccine ok pues ya saben si a ustedes les gusta esta receta no se les olvide suscribirse conmigo busquenme en mi pagina y ahi pueden encontrar muchas recetas si a ustedes les gusta alguna en particular pues ya saben nada mas dejenles saber en esa pagina y si si alguna alguna les gusto mandenmelo decir para saber que si les esta gustando ok pero por lo pronto aqui tienen la pasta ya nada mas es de servir y siempre procuren siempre tener peso a un lado para que siempre se de la forma bien bueno pues muchas gracias y disfrutenlo